Déjame en comentarios cuál crees que sea la próxima arma, la que tenga más like va a ser la próxima que haga. Así que ve, deja tu like y que empiece la guerra. El día de hoy y para despedir tenemos a la Force Nature, más conocida como la dispensadora de caña. Como estadísticas positivas tenemos, empuja al objetivo y al tirador, no sé qué tan bueno puede ser eso. Velocidad de disparo más 50% y balas por disparo más 20%. Como estadísticas negativas tenemos, daños causados menos 10% y tamaño del cargador menos 66%. Antes de ir al gameplay donde pruebo el arma, voy a dar un poco mi opinión acerca de esta armita, ¿no? Muchos confunden que quiere venderla a Australian porque es un mal arma. Para nada. La Force Nature es un arma muy buena, pero no tanto como una Scattergun normal. Esta arma es súper buena para jugar de cerca. El daño que vas a hacer va a ser increíble. La cosa es que cuando estás de lejos tienes que cambiar a la arma secundaria porque si no, no vas a atinar casi nada. O quizás si das el daño que vas a hacer el enemigo va a ser muy poco. Por ende, son esas cosas las que me hacen jugar más con la Scattergun normal que con esta arma. Es un arma súper buena para divertirse en una partida. Pero ya cuando te quedes tono un poquito más en serio en la partida, yo diría, por mi parte, por la Scattergun. Si bien tienes dos balas con esta arma por recarga, con dos balas te basta para matar a un enemigo. Pero de cerca, de lejos, recarga y dispara porque en la cuarta quizás lo matas. El arma te permite empujar al enemigo y también empujarte a ti. Por ende, si vas saltando, haces dos saltos, disparas al suelo y tienes un tercero. Y ahora vienen entretenidos porque hay que disfrutar el arma, obviamente. ¿Será posible que en este mapita puedan demostrar qué tan bueno puede ser la fan como arma? Lo es, lo malo es que, como digo, dos balitas, alcance cercano. A veces no puede ser muy bueno. Espaldear con esto es lo mejor, mira. Ya vas a ver ahora, mira. No se da cuenta que está detrás de él. Y está muerto, ¿ves? Es que es mejor que la Backscatter, diría yo, como arma. Creo que es mejor. Básicamente porque la Backscatter, el problema que tiene, como vieron en el video que hice de la review. Es que al momento de pegar en la espalda, a veces no cuenta. El hitbox es bastante malo. ¿Sei líder es el de verdad? No, no lo soy. ¿Qué haces con tu vida, mi papadero? Subo el australian porque no lo he usado, tristemente. No suelo usar la fan como arma, pero... De verdad sé que es un buen arma. ¿Se te da cuenta cómo maté a ese tipo dos hits? Es una cosa increíble. Con la Scatter normal... Quizás cueste un poco. Dejemos que sea feliz de ese tipo. Bien, se unió más gente, así que... Hora de buscar espalditas, creo. ¿Cierto amigo sniper? Pues mira. El amigo de uno está por acá. ¡Ah! Se la fallé. La mata. Sí, estoy muerto. Uf. Como falles dos hits... Te comen. Te comen, loco. Te comen. No puedes arrancar de eso. Es un problema para mí que jueguen todos scouts porque como yo estoy con la fan... Si no me los pido de cerca, voy a tenerla muy difícil, la verdad. Porque de lejos me revientan. Uy, quería empujarla a ver si podía demostrar un poco el impulso este del knockback, ¿no? Le quito 20 de lejos, man. Obviamente se van las balas a tomar por... Uf, 93. Le quité 6 ahora. Eso es lo que pasa con este arma. De 83 a quitarle 3. Qué hermoso. El tipo sabe que si estoy con fan me juega de lejos y lo mato. O sea... Y me mata, mejor dicho. Bueno amigo sniper, ¿vas a jugar o vas a ser friendly? Bueno, cada uno con su gusto. Uy, o 90 le quité, después le quité 7, ¿ves? Si es que esta arma puede ser brutal de pegar de lejos, pero... Dale médico, cúrame por favor. Paso de mí, loco. Pasa completamente de mí el médico. Bueno, ganamos la ronda. ¿Cuánto puedo quitar esto con un crítico? Veamos. 65 de lejos, igual es poco. Con las cáter pegas 90, yo creo, con esa distancia. Para mapas como estos que son King of the Hill, creo que la fan viene perfecta. Pero si me la pongo en ataque y defensa, creo que la voy a tener un poco más complicada. Porque los mapas son más, por así decirlo, amplios. No van a haber tantas coberturas ni tantos espacios cerrados. Así que va a estar un poco difícil en otros mapas. Esta arma, como digo, y no lo piensen mal, no es mala. Pero si eres como yo, que se pone nervioso al disparar con dos balas, tienes que esperar el momento exacto para matarte a un amigo. Ahí lo hubiese matado por empujarlo. Y me autobalancean. Genial, gracias, Valve. ¿Sabían que hoy son 32 años de la muerte del scout? Sí, el día de hoy. Imagínate. Y justo tenemos un scout aquí, todos muertos, como el cómic. ¿Hiría el youtuber? No sé, amigo. Igual no, ¿eh? Quizás el inusual, el australian, el loadout. Puede ser que quizás no sea el youtuber ese. ¡Empujé! ¡Dime que lo empujé! Lo maté, no lo empujé. ¡Lol! Quería empujarlo, ven. Quería pillarle la espalda para empujarlo. Ya como se uno encuentra con ese crítico, loco. Sinceramente. Uf, revienta la fan de cerca, pero... Ese contra de tener que jugar siempre de cerca no me... No me agrada a mí, que yo soy una persona muy nerviosa, men. O sea, tú me pones dos balas y me pongo, pero re nervioso. De verdad. Aquí de 102 es bastante bueno. Como la falles, men. Duele fallar tantas balas, te lo juro. Toma. Es que, ven, la fan es una atrocidad de arma, men. ¿Ves cómo revienta esta cosa, men? Es necesario que grabe más clips de esto, porque... ¡Wow! No hay cosa peor que ver un engineer con minicentri en su higiene en la parte de arriba, loco. Te mato, ¿eh? Te lo juro que te mato. Bien, te quedaste sin sentry. Es mi momento de matarte, amigo. Ven para acá. Toma. Te dije. ¡No! Me pilló justo recargando. Eso es lo que pasa con esta arma. Tiene pinta que esta partida ya no es... Ya no ha remontado el león. ¡Uy! Quería empujarlo. Estoy a uno de vía. Estoy muerto ya. F. Procedo al suicidio, parece. ¿O capean? Parece que capean. Voy a ir. Es que me autobalancearon. Mi tienes el red, tristemente. Pero bueno. Si no, estaríamos ganando ahora, obviamente. Con este pedazo de scout con fan australium. Escapa. Quería darle antes, pero me puse nervioso. ¡Uf! 101 de daño. ¡Dios! ¡Se mató solo! Pobrecito. Y si pone que irme en el chat. No. En este gameplay. Ha sido uno de los mejores que jugar con esta arma. Sinceramente. A pesar de que vamos perdiendo por el gusto de balanceo. Pero... Oh, qué bueno. No, F. Perdimos. Gracias a la gente que está sin membro. En especial al amigo Panda. Obsceno Doc. Y el amigo Vallequitarde. Por suscripción nivel 3. Recordar al lado de donde suscribirse. Dice unirse. Dale click. Y muchas gracias por seguir apoyando mi contenido. Recordar que le damos un like. Compartir. Unirse al Discord. Y claro. Si eso no es suscribirse. ¿Por qué no? Bienvenidas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!